Por estas situaciones que se han dado en términos políticos de la República Dominicana. Por todas las operaciones marinas. Correctamente. Todas las operaciones marinas. Sin lugar a duda, la población ha sido testigo de un conjunto de medidas de coerción que ha solicitado el Ministerio Público a raíz de las investigaciones y sometimientos que se han hecho. Caso Pulpo, caso Coral y ahora caso Medusa. Pero, y lo han estado disfrutando, personas se pasan el día, el noche y de madrugada viendo el desarrollo de la medida de coerción. Sobre todo la que cantó Girón muchísimo. La que cantó Girón. Pero, ¿qué es una medida de coerción? Una medida de coerción es la solicitud que conoce un juez de atención permanente a solicitud del Ministerio Público o del querellante, que es un tema a discutir, si el querellante podría hacerlo con la oposición del Ministerio Público, pero ya es un tema jurídicamente más profundo, donde el Ministerio Público solicita una medida cautelar para garantizar un proceso. garantizar el proceso desde cuál punto de vista, garantizar que el imputado no se sustraiga al proceso, o sea, que la persona que se está investigando no se sustraiga al proceso, no escape, no emprenda la fuga. Garantizar que las pruebas no sean destruidas, que las pruebas no sean destruidas. Pero para evitar que las pruebas sean destruidas, tú tienes que tomar algunas medidas, y a veces dentro de esa medida, uno de los puntos que se justifica es la medida extrema, porque las pruebas pueden ser alteradas por uno de los imputados o por el imputado al que se le está conociendo medida de coerción, que estando en libertad, sin lugar de duda puede visitar testigos, atemorizarlo, ocultar cosas. También lo puede hacer desde la cárcel, pero bien, tiene que ir debilitando ese poder de un imputado. Y se impone esa medida de coerción por múltiples razones. Pero además, son muchas opciones que tiene el juez para conocer o para imponer una medida de coerción. El juez tiene siete medidas de coerción que puede imponer. Siete opciones, ¿verdad? Siete opciones, visita ante el oficial del Ministerio Público que lo está investigando, impedimentos de salida, garantía económica, a través de una compañía afianzadora o el depósito de un monto en efectivo. Y la última, la número siete, es la prisión preventiva, que solamente se debe imponer en aquellos casos en que, razonablemente, el tribunal no pueda imponer otra de las seis mencionadas. Déjelo ahí, Alberto, que ahí viene la pregunta. Precisamente, cuando lo comentaba antes de nosotros, tras la cámara, esa era mi inquietud. ¿A qué se debe, Alberto Vázquez, que de las ciertas opciones que tienen los jueces, ¿verdad?, al conocer una medida de prevención a un imputado en cualquier caso, la más común es la prisión preventiva. O sea, ¿a qué se debe? Que con tanta ligereza se toma esa decisión. Mira, hay dos aspectos que tenemos que ver en esa percepción que tiene tú, pero que tiene la población. Hay dos aspectos que tenemos que ver. Lo primero es que los casos que la población le da seguimiento son casos graves y complejos. Por eso tú ves que en la mayoría de los casos, 99% de los casos, que la población le da seguimiento, que la cámara, que la prensa le da seguimiento, que hay un interés marcado de la ciudadanía de saber qué va a pasar, tú ves que se impone la prisión preventiva. Ah, y es que los jueces no ponen otra medida que no sea la preventiva. Sí. Lo que pasa es que cuando tú ves un sometimiento por una riña, golpe de herida de un mes, tuve un robo simple. Eso no puede interpretarse como dejar entrever la vulnerabilidad, por ejemplo, del seguimiento que le pueda dar a las autoridades posconocimiento la medida de coerción. Puede ser, pero lo que te quiero significar es que ciertamente, ciertamente, hay una actitud de nuestros juzgadores, de los jueces que conocen, de ser sumamente dado a imponer la prisión preventiva, aún en casos que no son graves. Por eso viene... Esa no es la excepción. Eso viene siendo arrastrado. Esa no es la excepción, Alberto. Eso viene siempre arrastrado, viene arrastrado por una mentalidad de nuestros juzgadores, ¿verdad? Sin embargo, hay muchos casos que no se impone la prisión preventiva, pero no trasciende. No trasciende, claro. Claro, la prisión preventiva es la última que se debe imponer y es la que tú tienes que justificar por qué tú no colocas una de las otras seis. ¿Por qué tú no colocas una de las otras seis? Entonces, ahí viene que el juez valora la gravedad del hecho la gravedad de la imputación, los elementos de pruebas que en ese principio, en esa medida, no se necesitan pruebas, sino elementos indiciarios, que no es lo mismo. La prueba y los elementos indiciarios son no los mismos. Un elemento indiciario es una información que conecte al imputado con el hecho, pero de manera simple, que conecte al imputado con el hecho, pero de manera simple. Por eso, en la medida de corrupción, basta con que el Ministerio Público anuncie cuáles son las pruebas que tiene. Fíjate cómo el proceso hace. Basta con que el Ministerio Público diga, yo tengo tales pruebas que vinculan al imputado con el hecho. En una audiencia preliminar, el Ministerio Público tiene que probar que esa prueba es útil, que esa prueba está, ha sido incorporada al proceso legalmente, que esa prueba es necesaria, que esa prueba es pertinente. En una medida de corrupción, si bien es cierto que tiene que pasar el sedazo de la legalidad, no menos cierto es que ese elemento indiciario no tiene que ser tan riguroso como si fuera una audiencia preliminar o un juicio. Y utilizando esa séptima opción, que es la excepción, que es la medida de prevención, ¿verdad? La prisión preventiva. Perdón, la prisión preventiva. ¿No se puede interpretar que lo están condenando antes de pasar el proceso? Bueno, hay una percepción muy errada de nuestros juzgadores. Ciertamente, en múltiples casos, no hay razones para imponer prisión preventiva. La prisión preventiva... Como te dice, los juzgadores, hablan de nuestros jueces. Nuestros jueces. Correcto. La prisión preventiva, la prisión preventiva en otro sistema es colocada con mucha ligereza. Ciertamente, con mucha ligereza. Y vemos, y comenzamos por el caso Odebrecht. Escúchame, porque yo puedo interpretar, bueno, yo lo que estoy dándole seguimiento y luego digo, bueno, acá, le pusieron medidas de prevención preventiva un año, ¿verdad? Seis meses. Entonces, yo puedo pensar, pero yo, oye, si lo... Eso quiere decir que si no lo aplicaron las otras seis, es casi 100% que es culpable y viene una condena de antemano. Entonces, por eso yo digo, se puede interpretar que se está condenando antes de... No hay ninguno preso de Odebrecht. Y están asistiendo al juicio. Y están asistiendo al juicio. Entonces... Y otros fueron favorecidos con un archivo irregular y perverso. Entonces, ¿no tiene sentido la prisión preventiva? Sí, la prisión preventiva tiene sentido. No, no, en el caso, por ejemplo, del caso de Brecht, por ejemplo. Bien, lo que pasa es que en principio, frente a la peligrosidad del caso, ¿verdad? Frente a la situación, a la imputación, tú tenías que garantizar el proceso. Fíjate cómo el proceso luego, de un sinnúmero de situaciones, pasa a la Suprema, viene la advertencia que hace la hoy procuradora sobre la debilidad, y entonces el proceso comienza a debilitarse. Se da esa situación. Por eso, esa medida de coerción es revisable, es revisable cada vez que el imputado lo decida y de manera oficiosa o de manera obligatoria es revisable cada tres meses para que el juez estime si las razones que tenía el imputado para imponerle la prisión preventiva han variado. ¿Cómo varían razones que se dieron para imponer la prisión preventiva y que cuando el momento de ser revisada han variado? Bueno, un imputado que al momento de imponerle una prisión preventiva no tenía presupuestos, no había demostrado que tiene arraigo, que tiene familia, desde luego una persona así con una acusación grave se le debe imponer prisión preventiva, pero también le ponen prisión preventiva a personas con arraigo, con familia, con dinero, con recursos, muy atado al proceso, muy atado a su familia, muy atado a la sociedad y entonces ¿qué razón se puede dar para que en una revisión de medida de coerción esa persona pueda conseguir su libertad? Bueno, el Ministerio Público tiene una investigación y en esa investigación y en esa investigación ha depositado por ejemplo un certificado médico con un diagnóstico reservado, un diagnóstico reservado, una persona con un disparo, con un disparo, porque tiene un tiro en la cabeza, bueno, pues al mes, al mes esa situación ha variado y de pronóstico reservado ha pasado a ser una persona con una herida curable en 45 días, fíjate cómo ha variado la situación, ¿por qué? Porque esta persona estaba posiblemente con un disparo que se estaba viendo a ver si le se tocó parte sensible del cerebro y con el pasar del tiempo no, la persona se va recuperando y ya hay un diagnóstico de 45 días, sustancialmente varió, entonces tú no puedes tener preso a una persona que en principio se le dio prisión preventiva porque había herido una persona que estaba en coma, estaba grave, pero que a los 45 días ya esa persona estaba estable, entonces han variado las circunstancias que dieron origen para que razonablemente el juez impusiera una medida de cohesión y desde luego en esa condición esa medida de cohesión entonces puede ser variada por una garantía económica, visita, un impedimento de salida, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que más el juez toma en cuenta a la hora de imponer una medida de cohesión lo más importante es el peligro de fuga y el peligro de obstaculización de las pruebas. Hablemos un poco y para allá iba mi pregunta del peligro de fuga que es la probabilidad que hay de que el imputado o a quien se le acusa se sustraiga del proceso. En este caso de la operación Medusa que es el más reciente y el más sonoro ¿podría considerarse el hecho de que Jean Alain intentó salir del país en varias ocasiones como un peligro de fuga latente para ese tribunal? Sin lugar a dudas. Mira, todas las condiciones están razonablemente y te lo dice un abogado penalista respetuoso del debido proceso. Todas las condiciones están para que a la ley magistrada Jean Alain le sea impuesta una prisión preventiva. Primero hubo una información de que trató de bajar Para ir por parte usted ha dicho dos 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 opciones la autocalización de prueba y el peligro de fuga son las dos acciones más importantes sumado a la gravedad del hecho correctamente para que un juez pueda tomar la decisión de la séptima de imponer una prisión preventiva correctamente ok continúe con lo de la cosa para hacerle ahí viene mi segunda pregunta entonces entonces en el caso de Jean Alain un elemento importante que pudo haber sido una estrategia del ministerio público una estrategia y tal vez no la más adecuada porque la cosa hay que decirla como son claro operación operación pulpo operación coral gran parte de esas personas fueron todos fueron interrogados si antes de y fueron llamados y fueron llamados a la procuraduría y fueron interrogados no obstante vimos varias veces a la pastora llegar a la procuraduría podría ser irrazonable que tú si llamas a una persona una vez dos veces cinco diez quince veinte y va entonces por qué darle una prisión preventiva eso tendría lógica cualquier argumento hecho por su defensa a Jean Alain no se le llamó una sola vez estrategia para para justificar y si tú le sumas a eso en el campo le dicen si tú le sumas a eso si tú le sumas a eso que a Jean Alain prácticamente es apiado de un avión si tú le sumas a eso de que Jean Alain el día que se le hace el allanamiento que en el noventa y nueve por ciento de los casos todo allanamiento va acompañado de una orden de arresto abandona su residencia diez minutos antes y no es apresado que de hecho la tenía la orden de arresto claro sino que se presenta sumado a la gravedad del caso sumado a que sin lugar a duda el episodio que se ha desarrollado alrededor de las investigaciones de Jean Alain muestran que desde la misma procuraduría o desde el mismo estamento del ministerio público a él le filtran informaciones entonces es una persona que pone en peligro los elementos de prueba de la investigación los que hay y los que puedan aparecer o sea ahí tenemos latentemente como un ejemplo vivo de las dos consideraciones peligro de fuga y peligro de obstaculización y la gravedad del hecho que sin lugar a duda es bastante grave y la pena imponible en caso de condena entonces ahí viene mi pregunta que tal vez por la debilidad del mismo sistema por la vulnerabilidad del y